hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero traerles esta bella propuesta de cómo forar este aro bueno bienvenidas sean las nuevas escritoras a las chicas que están suscritas a nuestro canal y los chicos muchas gracias por seguirnos gracias a todos por su apoyo no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y cuando comparten nuestros vídeos recuerden que nos pueden seguir por todas las redes como el rincón de rosy bien el trabajo vamos a hacer hoy es muy fácil y muy divertido este es un aro como ustedes pueden notar eso es un aro que mide 40 milímetros y es totalmente plano ven es una base de acrílico y es plano bueno en vídeos anteriores hemos hablado de este hilo este es un hilo para forrar bola o un hilo de macramé número 15 este es el hilo que vamos a utilizar y para esto vamos a utilizar dos de hilo aquí tenemos la tijera y vamos a tener la pinza por si acaso tenemos que dar un toquecito y para esto vamos a utilizar lo que es la cera fría en este momento recuerden que le he hablado bastante de la cera de la cera o de lo que viene siendo la silicona fría en este momento tengo el pitillo pero vamos a enseñarle como ustedes lo pueden hacer que no necesariamente tienen que tener el pitillo simplemente tener un poquito de cuidado cuando vayan a utilizar esto para que su hilo no se le vaya a ensuciar bien vamos a tomar nuestra punta de hilo y nuestra silicona fría vamos a poner un poquito sin embarrar mucho mire lo que vamos a hacer es poner poquito y lo que vamos a hacer es rellenar de a poquito así o sea con el mismo con el mismo pichuete de aquí lo que hacemos que la regamos entonces yo voy a tomar mi hilo y lo voy a colocar de esta forma así como esto es totalmente plano este círculo pueden ver lo que estoy haciendo es dándole un pequeño toquecito y claro está tiene que dejar que el silicona tuve y que él vaya secando bien este viene siendo la primera parte vamos a dar toquecito no se desespera y vamos a ir a poner de este lado para usted puedan ver lo que estoy haciendo así hasta que quede bien pegadito esto lo dejamos reposar un poquito como estoy haciendo el vídeo tenemos que seguirlo haciendo pero esto deberían de dejarlos reposar un poquito para que su hilo se pegue por completo y no y no haya ninguna complicación ni haya un tipo de embarras bien ahora lo que yo voy a hacer es sacar mi hilo miren vamos a ponerlo todo hacia arriba así de esta forma y aquí vamos a poner más pegamento y ese pegamento lo vamos prácticamente a dispersar o a regar así simplemente es regarlo y vamos a ir dando pequeños toques y acomodando el hilo ven como va quedando recuerden tienen que dejar que el hilo se adhiera bien al silicón y dando pequeños toques para que el hilo se acomode y el silicón pueda hacer su trabajo aquí voy a poner otro poquito de silicón y voy a hacer lo mismo si tienen el pichuete la jilinga con el pichuete como le enseñé en videos anteriores en videos anteriores lo pueden hacer recuerden los tips que le hable de eso anteriormente en los tips de rosy están toda esa información estamos rellenando damos pequeños toques para para ir dándole forma bien miren recuerden lo que han hablado de de las uñas que no es bueno pintarla cuando estemos trabajando con este material bien miren bien miren seguimos y acomodando seguimos acomodando nuestro hilo de esta forma ahora vamos a ir subiendo miren ahora nos vamos a dirigir hacia la parte hasta esta parte miren esta parte está hecha y seguimos recuerden lo que les comenté dejar siempre que la el silicón o el pegamento que ustedes estén usando dejar que atúe un poquito así se le va a ensuciar su hilo y se va a pegar se va a adherir muy bien recuerden siempre darle pequeños toques para que acomoden su hilo para que acomoden su hilo y el hilo caiga en su lugar o quede en su lugar miren vamos a ponerlo así para que ustedes puedan ir viendo lo que estoy haciendo aunque esta técnica también se repite igual como las otras técnicas anteriormente es una técnica repetida y un paso repetido bien aquí seguimos vamos a poner otro poquito de pegamento y esto vamos a seguirlo todo hasta llegar aquí o terminar de rellenarlo todo por completo bien y seguimos trabajando con nuestro hilo recuerden no poner mucho pegamento ok hacemos esto y estamos casi terminando dos horas después recuerden de dejar que actúe el pegamento y denle en pequeños toques a su hilo para que lo acomoden así bien mientras le van dando pequeños toquecitos ellos se van el hilo se va acomodando en su lugar y el pegamento también hace que el hilo se acomode bien aquí voy a poner poquito no mucho para no embarrar simplemente para que me quede pegadito y adherido porque ya como quiera yo le puse pegamento bien así de esta forma seguimos trabajando y estamos dando vuelta en este carrusel ok vamos a poner un poquito cualquier sucito o cualquier pegamento o cualquier posible pegamento que se vea ya ustedes saben cómo solucionarlo tomar alcohol en un hisopo miren aquí terminamos bien ahora ya que hemos terminado quitamos poquito esto lo vamos a cortar y no va a quedar así de esta forma lo voy a dejar aquí hasta que él seque así miren qué bonito queda miren le damos pequeños toques miren cómo queda este aro en este aro circular plano miren aquí dónde está queda así de esta forma queda muy bonito para hacer cualquier arete o cualquier accesorio que podamos hacer que queramos hacer con esto bueno chicas y chicos gracias a todos por suscribirse a nuestro canal bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y gracias a toda esa comodidad de suscritos que está en el canal no se olviden de regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos gracias mil gracias a todos y nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosy se les quiere a todas bye ahora dejemos reposar para que el pegamento haga su efecto pues nos vemos bye y 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 Gracias por ver el video.